Nos encontramos nuevamente en la sede, ahora en la sede del CNE, la sede municipal del CNE en el municipio de Caroní, el estado de Bolívar y en esta oportunidad nos encontramos con varios de los candidatos a concejales del municipio de Caroní, de diversas parroquias del municipio de Caroní. Vamos a conversar con alguno de ellos para que nos den sus impresiones, bueno, hoy que van a inscribir sus candidaturas y también a apoyar la candidatura de José Ramón López a la relación como candidato alcalde del municipio de Caroní en el estado de Bolívar. Entonces, aquí tenemos a varios compañeros, vamos a escuchar sus impresiones. Me dice su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Vidalia Escanio, candidata acá en el municipio de Caroní como concejal y más que todo venimos también a darle un apoyo rotundo a nuestro alcalde José Ramón, reelecto y candidato nuevamente a la alcaldía de Caroní porque como para nadie es un secreto, es un hombre que merece esta reelección ya que los trabajos que han hecho aquí en Ciudad Guayana, el que tenga ojo que lo vea como dice él y no hay palabras para decir por qué estamos pidiendo esta reelección. Si ustedes pueden ver cómo tenemos esta gran multitud de los guayacitanos acá a darle este apoyo tanto a José Ramón como a sus candidatos a concejales de las distintas parroquias, de las 11 parroquias que conforman el municipio de Caroní. Acá, bueno, en realidad, una vez más, aquí es un pueblo que está de la mano con el alcalde. Aquí están todos los consejos comunales, aquí están las UVC, aquí están el pueblo organizado, aquí más que todos los consejos comunales, todo este pueblo que ustedes ven acá, esto es un pueblo organizado que le están dando un rotundo sí a esta reelección de nuestro candidato a la alcaldía nuevamente, José Ramón López. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a escuchar otras impresiones ahora de Carlos Serpa, quien también es candidato a la concejalía por la parroquia UNARE, correcto. Entonces vamos a escuchar cuáles son sus impresiones con respecto, bueno, a esta actividad del día de hoy, la candidatura y qué representa para el sector revolucionario, para el movimiento revolucionario la candidatura de José Ramón López a la alcaldía de Caroní. Bueno, de todo, muy buenas tardes al pueblo de Ciudad Guayana, igualmente a Calixto TV, muchacho dirigente pues revolucionario y nacido pues esta televisora en este proceso que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Bueno, sí, queremos darle primeramente gracias a Dios por este gran día, a la UVC, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al vicepresidente Diosdado Cabello, a nuestro presidente Nicolás Maduro por la excelente decisión, fue una decisión sabia, una decisión muy contundente de que las bases elijan a sus candidatos. Pues así fue, porque es importante también recalcar, mucha gente dice, no, aquí no se eligió nada de Dios, aquí se hicieron unas postulaciones donde las UVC postularon a algunos de los compatriotas, nos acompañan camaradas también del circuito número 4, el circuito 6, compatriotas del circuito número 2, Dalacosta, Vista el Sol, Pozo Verde, Cachamaya, así toda una serie de compatriotas dirigentes, inclusive en esta terna de concejales y concejalas que vamos a representar, pues este municipio, aquí tenemos de todo, aquí existe la igualdad de género, tenemos la presencia de la juventud, también tenemos la presencia de amor mayor, así todos estamos aquí, pues incluidos en este proceso, y nuevamente nosotros como concejales respaldando, pues ya, y así lo decretamos, porque hoy no estamos inscribiendo, pero Dios mediante el 8 de diciembre vamos a ser concejales electos, gracias primeramente a Dios y al pueblo revolucionario, que todavía sigue creyendo en este proceso que liderizamos a nivel nacional, pues con el camarada Nicolás Maduro y aquí en este municipio con el alcalde José Ramón López, donde tuvo un pronunciamiento, pues las bases de un 99.13% de todas esas postulaciones, y hoy en día lo estamos inscribiendo como el candidato del pueblo, como el candidato del corazón de la patria, como lo decía nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Perfecto, muchísimas gracias Carlos, entonces ahora vamos a escuchar a otros compañeros también del circuito 2 para ver cuáles son sus inspecciones, me dices tu nombre compa y de qué parroquia, por qué parroquia se están lanzando, José Ramón López. Rey Lleve Rivas, represento a la juventud, bueno, hoy con suplente en la parroquia de la costa, bueno, por la decisión de la Jubeche, nosotros creemos en este proceso de inclusión, donde la juventud ha sido muy nombrada y muy tomada en cuenta, primero por el presidente Chávez, por el presidente Nicolás Maduro, y por esta revolución, y aquí con el alcalde José Ramón López, respaldando la política y la reelección, pues, rumbo a una otra gran victoria del 8 de diciembre. Los apátridas desechan a la juventud, sin embargo, la Quinta República ha tomado en cuenta a la juventud, le ha dado una participación protagónica, y ya nosotros somos espacios que hemos tomado, tenemos diputados, tenemos ministros jóvenes, tenemos una serie de compatriotas y compañeros que están en gobierno gracias a esta revolución y la inclusión del presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro, y rumbo a la victoria del 8 de diciembre. Perfecto, compa, muchísimas gracias. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las impresiones de algunos de los candidatos a concejales por el municipio de Caronía, en el Estado de Bolívar, quienes están poniendo sus nombres a través del Partido Socialista de Venezuela, del gran pueblo patriótico, aquí en el municipio de Caronía, en el Estado de Bolívar, y bueno, con esta alegría del pueblo, con el apoyo revolucionario del pueblo al candidato José Ramón López y al legado del comandante Chávez, bueno, vamos a despedir este pase. Calypso TV, la televisora comunitaria ciudadana. Calypso TV